Bueno, para mí Gamergy, la verdad, es un sitio donde he vivido mucha experiencia por ahorita. Vuelve un poco la normalidad, vuelve la gente, vuelve Gamergy. A mí Gamergy me gusta mucho, llevo yendo desde 2015-2016. Para mí, un orgullo estar aquí. Una experiencia increíble, el público, fantástico, la gente fantástica, con ganas de disfrutar de más veces la Gamergy. Hay un ambientazo que flipas, se está muy a gusto y la verdad es que se echaba mucho de menos. La verdad que es muy ilusionado, es una experiencia muy chula. Es indescriptible, realmente ha sido uno de los mejores momentos de mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!